No me gustan las clases por Zoom. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alan Masipaulín y, y de seguro muchos de ustedes no saben que soy profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias a la pandemia, todas las clases en la UNAM se pasaron a la modalidad a distancia y al momento de grabar este video siguen estando igual. Ok, este es mi home studio donde doy las clases en línea. Les cuento que la asignatura que imparto se llama Integración Básico Clínica 1 y 2 y trabajo utilizando el modelo de aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas o ABP es una alternativa a la enseñanza tradicional y aquí se busca trabajar al presentarle problemas basados en la vida real a los estudiantes. Los estudiantes cuando se enfrentan a esta situación y se dan cuenta que no tienen los conocimientos suficientes para resolver el conflicto, pues encuentran una excusa para irse a estudiar. En el ABP el docente funciona más a manera de guía y lo que se busca es que en las sesiones se generen debates o discusiones entre los estudiantes de lo que estudiaron en casa y así se construye el conocimiento colaborativamente. De hecho, las aulas cuando son idealmente planeadas para llevar a cabo actividades de ABP, más que un pizarrón y muchos pupitres, se buscan tener mesas redondas, por ejemplo. Pero cuando las sesiones son por Zoom, las cosas cambian un poco. Cuando los alumnos se meten a una de mis clases por Zoom, ven esta imagen. Ven mi carita. Sí, ya sé, solo me hacen falta unos focos LED RGB y ya sería un stream por Twitch. Ahora bien, yo lo que veo son imágenes fijas porque ninguno de los estudiantes tiene la cámara prendida. Y muchas veces ni siquiera usan una imagen de ellos mismos, sino colocan memes o imágenes chistosas. Entonces no sé cómo se ven en la vida real, lo cual dificulta un poco las sesiones porque no se dan tan bien estas discusiones necesarias. Y para mí es un tanto desmotivante porque a veces me siento que le estoy hablando al vacío o estoy en una sesión espiritista o me siento como Gendu Ikari cuando se reportaba con Cele. Mi lado ñoño y académico se puso a investigar un poco del tema y encontré un artículo bastante bueno que se los pongo ahí en la descripción en el que aseguran que sí, efectivamente, el tener la cámara apagada reduce la experiencia educativa y afecta al desempeño de los profesores porque éstos se sienten que le están hablando a la nada. En el estudio descubrieron que la principal razón por la que los estudiantes no prenden su cámara es porque se sienten inseguros de su apariencia física y también porque les da pena a las personas que están pasando atrás de ellos. También se nos hacen algunas recomendaciones como nunca obligar al estudiante a prender su cámara, favorecer el aprendizaje activo y ser muy explícitos a la hora de explicar por qué es tan importante que cuando se pueda tener la cámara prendida. Si ustedes son de los estudiantes que no prenden su cámara, pónganme en los comentarios por qué no la prenden, la neta. Y si ustedes son profesores y han tenido estas dificultades, comentenme igual cómo lo han solucionado, qué sienten al respecto. Recuerden suscribirse, prender esa campanita, darle like al video y sobre todo vivir intensamente. Nos vemos en la que sigue. Momento. Y prender esa cámara. Ahora sí, bye.